cordial saludo cordial saludo seguidores bendiciones de dios para todos ustedes empezó las fiestas de toro aquí en san bernardo de viento córdoba fiestas de toro en san bernardo de viento córdoba último día de fiestas de toro bendiciones gracias a dios a lo que gracias a todos aquellos que van conectándose bueno comienzan a conectarse y comienzan a invitar a otras personas que se conecten y deben seguir a la página cuando ya empezaron las fiestas de toro aquí en san bernardo de viento córdoba el último día de fiestas de toro aquí en san bernardo de viento córdoba bueno ya le lleva a su transmisión le lleva la transmisión es su colega y amigo francisco javier barón mercado este lacón de julio está conectada a la doctora este lacón de julio es candidata a la alcaldía de san bernardo de viento hay de jiménez popular homero está conectado en estos momentos hay de jiménez popular homero pero así se está viviendo lo que es la fiesta de toro de san bernardo de viento saludo desde medellín antioquia hay de conectado en esos momentos bris noriega conectado aprino llega conectado quien más se conecta a talis pérez conectada y entonces la fiesta de toro aquí en san bernardo de viento bueno ya entró el primer toro es personal que rodea a esta hora a san bernardo de viento en las corralejas de toro de este municipio gertrudis gertrudis mejillas moreno está conectada viendo la transmisión bueno diana mejillas lópez luna comenzó a conectarse bueno como pueden ver ahí sale el segundo toro de la tarde allá va el segundo toro queremos enviarle un saludo a la familia varón mercado ahí en josé manuel de altamira saludos a salis pérez lópez calito jiménez conectado viéndose las fiestas de toro de san bernardo de viento maría méndez garcía desde cartagena viendo la transmisión quien más se conecta quien más se conectan quien más está viendo la transmisión un cordial saludo a adolfo mangonés mejía que está aquí en las corralejas de toro desde josé manuel de altamira adolfo mangonés mejía mi compadre adolfo diana me ya lópez saludos de yopal casanares diana lópez luna desde yopal casanares saludos cristiano riega se conecta en estos momentos cristiano riega es un ex concejal de san bernardo de viento cristiano riega conectado en estos momentos y ahora lo cogió el toro y ahora lo cogió el toro llave saludos de cartagena familia palomo marín lópez está conectada saludos de bogotá de rey la mercado está conectada viendo las fiestas de toro pero cometen donde más se conectan de rey la mercado conectada la noche le lleva la transmisión es francisco javier baromercado periodista digital de san bernardo de viento queremos enviarle a edward edward mejía allá en bogotá queremos enviarle un cordial saludo a edward mejía que está allá en bogotá mi amigo edward castañeda perdón edward castañeda en bogotá cristiano riega saludo mi hermano excelente transmisión para que más se conecta a quien más se conecta patricia pastrana está conectada viendo la transmisión hay datos de silla desde bogotá está viendo la transmisión de francisco javier barón mercado hay la luz hay la luz conectada y esto lo cogió uno bonica doria está conectada en estos momentos micho mejía roja está conectada bueno comenta dónde se conecta estamos en la en el último día de las fiestas de toro de san bernardo de viento edita maría narvaje conectada compartan la transmisión inviten a otras personas a seguirme para así llegar a más gente milequi cárdenas saludo desde bogotá milequi gonzález luis aberto medrano saludo desde bogotá ahí nos saluda luis aberto medrano desde bogotá bueno ya le lleva la transmisión en francisco javier baromercado tres veces ganador de los premios liderazgo de sinu y conocido a nivel nacional por la gestión de la antena en josé manuel de altamira bueno ahí están los toros ahí está el toro mira manté a uno mantió una mierda además lo dejó que soltar bajo mejía bajo días está conectada a la vieja majo de ahí de josé manuel bajo me saludas al caliche bueno ahí está están disfrutándose todos los conectados ver de toro ir a ir a ir a ir a ver edita maría narváez saludos de barranquilla para la familia narváez bueno espero que se estén vacilando estas fiestas de toro johnny aloso olmo conectado johnny aloso olmo me saluda el caperuso johnny aloso caperuso es de la ferretería bueno los invito los invito a comprar en digital show lo mejor en electrodomésticos a redis hernández ahí en en cartagena la comarra red y hernández un saludo a red y hernández de cartagena por diar saludo a la familia varón mercados ahí en josé manuel de altamira alian luz bien francisco gracias por la transmisión patricia párdenas desde montería meli cárdena feliz día debe luis varga conectado hoy un saludo especial aquí que está en la en la tarde taurina en esta está metido aquí en esta fiesta de toro adolfo gonzález adolfo mangones mejía el popular compadre adolfo mangones mejía de josé manuel ave luís aberto desde baranquilla saludos bravo el diestero edith pérez hola buena tarde buena transmisión saludo para carlos gonzález en tolu la familia gonzález pera en copa vanas córdoba ok saludos ahí saludo a mi miguel barón mercado ahí en en el mar de alena mi hermano luis miguel barón mercado y en maicao francisco juan carlos barón mercado en maicao en clínica maicao enfermero de la clínica maicao mi hermano juan carlos barón mercado y en josé manuel jana patricia barón mi sobrina alea aberto noriega está conectada aquí le llevo esta tarde de toros brian vallecero está conectado juan david guerrero saludos para estefanía ahí saludan estefanía pero espero que le guste compartan la transmisión para que llegue más lejos y compartan la transmisión y denle enseguida a la página ángela mouse artiaga está conectada viéndose la fiesta de toros hernán el man navarro está viendo de la fiesta de toros y va el toro para todo por toda la valla freddy julio conectado álvaro negrete conectado viendo la transmisión bueno comenta donde se conectan siguen conectados bueno vamos a ver vamos a ver si sale el segundo toro rosa sierra saludo desde barranquilla la popular loli desde barranquilla álvaro valencia está conectado álvaro valencia conectado esperemos que salga el tercer toro ahí ahí está este es el panorama de la correa desde paso nuevo saludo para jason cosio mi tierra bueno entro un momento le muestro el toro el hay mercado conectada y todo está acá hay una parte no puedo ver no puedo llevarle la imagen porque estoy arriba del palco esperemos que salga de la zona de confort donde está rafael elías conectado saludo para la familia palomo polo en el castillo bueno ahí está el toro andry melende conectada maría terres coro conectada ahí está el toro ya lo podemos ver jomadi sarmiento conectada espero que debemos enviar un cordial saludo a ismael behiner cirujano estético de san bernardo de viento y uno de los pocos en colombia y en córdoba un gran hombre que nos representa profesionalmente a nivel nacional el doctor ismael behiner jd hernández conectado cordial saludo a edward castañeda y en bogotá nuestro amigo edward castañeda en bogotá saluda la familia sánchez varga en cartagena desde puerto puto y mayo luis abertes asa romero está conectado viéndose mira el lobo no los banderillos casi los banderillas calo eduardo cárdenas pitia está conectado medri pedrosa conectado la señora medri pedrosa un saludo a johnny rubén herrera conectado oye nos invitamos a comprar rifas de alivio la rifa de los josé manueleros compren la alivia y alivia de todos los días bueno ahí está vamos a ver vamos a esperar que se meta el toro el toro está ahí abajo el panorama de la fiesta de toro hoy rosa angulo conectada bueno comenta donde se conecta compartan la transmisión para que le llegue más gente esto está lleno aquí hoy esto está todo lleno bueno ahí salió el toro ahí salió el cuarto toro allá va allá va no jodas ni quien lo coja y va haciendo daño cordial saludo ahí a roberto llansen san bernardo de viento oye un cordial saludo adolfo mangones josé manuel de altamira adolfo mangones vejía que está aquí en la fiesta de toro vacilándose estas populares fiestas bueno queremos también saludar a toda la institución educativa de josé manuel de altamira por formar tantos profesionales en todos estos años yo soy uno que me incluyo en esas en esas generaciones que han pasado por la hermosa institución educativa de josé manuel de altamira está el toro, allá está el toro haciendo estrago un cordial saludo a la familia varón mercado ahí en josé manuel de altamira especialmente a nidia mercados y sasa mi mamá feliz día de la mujer y la faber erazo faber erazo quiere manderillar el toro está faber erazo vamos a ver si lo logra el conocido banderillador faber erazo vamos a acercar más Saludos a la familia Cabárez Núñez. Saludos a la emisora San Felipe Estéreo desde Bogotá. Ana Silvia Díaz Junco, Julio, perdón, Ana Silvia Díaz Julio está conectada. ¿Viene el toro haciendo ahí el toro? Adriana Torres, conectada. Luis Miguel Zarante, conectado. Desde Valledupar, Luis Alberto y Saza Romero, conectado. Jessica Patricia González en Bogotá, conectada. Rubén Herrera, Francisco, saludos de Barranquilla. Saludos a mi gente de Villaclara, toda la gente de Villaclara por parte de Rubén Herrera, saludos. Dady Sierra, conectada. Omar Herrera en Maicado, conectado. Bueno seguidores, estamos en el último día de las fiestas de toro de San Bernardo de Viento Córdoba. Aquí le llevo todo. Carlitos Jiménez, vaya Rocky. Andrés Simán Cabarrio, conectado. Este es Fabra, este es Fabra desde Tierra Alta Córdoba. Bueno, sigan saludando que ahí vamos a mencionarlo, vamos a vacilarla hoy. Y a gozando el último día con tolas de la ley, para cerrar con broche de oro. Leandro Racero, a la familia Leandro Racero, claro. Cordial saludo a Leandro Racero, fue estudiante de Inejoma. Estudió conmigo en el 2009, terminamos el bachillerato. El viejo Leandro Racero. El cría más conocido, Luz Helena Arteaga, está conectada. Ya ves a Luz Helena, mi amiga Luz Helena, ahí en Bogotá. Mi Lady Negrete conectada, Jesús Racero, está conectado. Bueno, comenten, sigan comentando, sigan conectándose. Compartan la transmisión, inviten más gente a seguirme para que más gente se conecte, ¿sí? Fabio Gómez Causado, está conectado. Bueno, todo se ha quedado varado ahí. Podemos ver, banderillero. Leandro Racero dice, te quiero mucho, mi hermano, pero como amigo. No como algo sentimental, Leandro. Yo no soy mujer, yo no soy mujer. Algo sentimental de estudio. Germán Enrique, conectado. Leandro Racero, extraño a mi lindo pueblo. Claro, que no extraña a este pueblo. Y ahora, en Semana Santa, se pone la vaina más buena, Leandro. Mierda, mira, mierda, el toro. Casi, mierda, y lo cogió. Casi, lo cogió el toro. Oliver Carvajal, yo trabajo usted gozando la fiesta. Luz Helena Arteaga, saludos. Saludos, Luz Helena, ahí en Bogotá. Me saludas a Alzamir. Me saludas a Alzamir, Luz Helena. Me saludas a Alzamir. Fabio Luis Fuente Garcés. J.D. Mejía Vargas, saludos. Conectada ahí, J.D. Algunos comentarios no los puedo leer porque pasan muy rápido, ¿sí? Entonces, inscríbanlo nuevamente para que yo los pueda leer, ¿sí? Algunos comentarios no los voy a poder leer porque pasan muy rápido. Y.D. Conectado ahí. Jean Omar, está conectado. Oye, acá también queremos enviarle un saludo a Eduard Castañeda, ahí en Bogotá, en la empresa de flores. Edas Castañeda, de acá de José Manuel de Alzamira. trabajando en Bogotá en la empresa de flores mi amigo Edward allá también Alcabello Nelson Castañeda, también un cordial saludo Alcabello, Nelson Castañeda Alex Artiega Junco, Artivo mi hermano ok, Alex Liliana Mejía está conectada, Simón Guerrero hola Francisco, ya que no fui la estoy viendo por las redes Mari Térez Corro, desde La Guajira por ahí estuve en Maicao el mes pasado estuve en Maicao, desde La Guajira Edward Wichet de Bogotá, Ana Artiaga Ana Artiaga está viéndolo Adrelina González está viendo Meliano Gómez Juan Martínez saludo desde el taller Servidiese el gallo hombre, claro, servidiese le aconsejo que vayan a ese taller los más vulnerables están viendo la transmisión Carlos Pérez, saludo a Carlos Junior en Las Camorras Kelly Medina, saludo desde San Rafael de Galán Sebastián Tián está conectado Diana López Luna, saludo a la familia López Luna viene el toro haciendo el trago cordial saludo a la familia Barón Mercado ahí en José Manuel de Altamira especialmente a Kelly Barón Mercado mi hermana Francisco Barón Torres uno de los mejores veibolistas que tiene que tuvo Córdoba que vive ahí en José Manuel desde Baranquilla los más vulnerables Camilo Madariaga yo soy Cami y hago videos de TikTok parezco como Camilo Madariaga bueno, a buscar la cuenta de Camilo Madariaga Pedro Nerva y está conectado Tienda Los Tres Arcángeles ahí en José Manuel de Altamira los invito a comprar en Tienda Los Tres Arcángeles en José Manuel de Altamira donde mi amigo Pedro Nerva y está Fernando Cogoyo conectado Mayeri Herrera conectada bueno, el toro acá se ha ubicado en un lugar donde no lo puedo observar Isabel Ketina Negrete conectado Yadelia Mejía Vargas conectada miren este panorama de este hermoso de este hermoso San Menando del Viento hoy miren cómo está la corraleja esto está que estalla esto está que estalla hoy y Adi Vargas Cárdenas conectada bueno, un cordial saludo ahí a nuestro amigo Adolfo Mangones Mejía que está aquí en las corralejas de toro disfrutándosela Adolfo es de José Manuel Bernardo Gutiérrez Cabral ahí salió el toro saludo a la familia Cabrera Núñez de San Rafael de Galán Barry Correa Arturo Pajardo conectado queremos enviarle un cordial saludo allá allá en José Manuel de Altamira Francisco Barón Torres es el béisbolista más grande que ha tenido San Bernardo del Viento Rosa Ladeu Rosa Ladeu también está viendo nuestra amiga Rosa líder cívica de San Bernardo del Viento Johanna Cantero hola Javier eres el mejor saludo desde Las Camorras Sander Morelos Sander Morelos Saludos Camelo Atilano La Doctrina Luis Alberto Valencia conectado Paris Morelos Díaz compadre saludos a toda la familia Morelos Padilla desde Emiratos Árabes oye desde los Emiratos Árabes tenemos gente de todos lados aquí conectado pueden compartir la transmisión inviten a otras personas a seguirme y a disfrutarse las fiestas de toro aquí en San Bernardo del Viento queremos enviarle un cordial saludo al profesor Villadiego filósofo de San Bernardo del Viento escritor de poema profesor Villadiego ahí en San Bernardo del Viento Anita Morales conectada disfrutándose de estas fiestas taurinas colabórenme compartiendo la transmisión inviten que otras personas la sigan compartiendo para así llegar a más gente colabórenme compartiendo la transmisión Carlitos Jiménez faltan los pajoneros ahí para que vean cómo mantén ese toro Robert saludo desde Nueva York viéndose los fiestas de toro oye Robert cómo es Nueva York me gustaría saber Nueva York debe ser bacano es la capital del mundo Barielis Muñoz Fajardo me saluda por favor para Ramberto Fajardo alias El Cotorro sobrino de Orlando Díaz pues un cordial saludo al Cotorro sobrino de Orlando Díaz saludo a la familia Cogoyos Hernández y Cogoyos Padilla en San Bernardo del Viento Arenis Ávila la mujer más linda que tiene San Rafael de Galán Arlinis Ávila la mujer más bella que he visto en mi vida Lorena Espitia saludos bendiciones a mi amiga Betty Ortiz desde Barranquilla Martalena Morelo conectada pero si se vive las fiestas taurinas aquí en San Bernardo y va el toro 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 Liriana Agame y viene su playa nuevamente lo vuelve a hacer Faber Erazo en banderilla al todo Faber Erazo Faber Erazo Julio César cordial saludo a todas las mujeres en este mes ya que es el mes de la mujer especialmente a la mujer más linda y bella que ha conquistado mi corazón mi mamá Nidia Mercados y Sasa ahí en José Manuel de Altamira Jacqueline Correa conectada Silvestre Caldera o Nancy Madera hola puede saludar a la familia Fajardo por pierda nuevamente la hizo el toro Silvestre Caldera conectado oye ahora mismo vimos un espectáculo de Faber Erazo Ali Patilla Palencia conectada Julio César bueno mi hermano ya por ahí la mamá de uno de Sagrada es la más bella Julio César Narasmo mi hermano yo soy de allá de San Bernardo también mi hermano yo soy paisano Rubio Ester Cogoyo conectada tiene el toro por toda la orilla buenas tardes bendiciones saludos a Lenny Hernández Nelson Fabra Gómez conectado los de Panorama ahí están transmitiendo también por Pulso de Sinú Pulso de Sinú ahí ahí está Cristian me imagino que me están viendo también por Pulso de Sinú del toro saludo para ti Javier te invitamos para que tenga la fiesta de San Rafael bueno ahí me están invitando para la fiesta de San Rafael Anita Morales buenas tardes bendiciones saludos a mi hijo que está gozándose la fiesta de toro Damer Jesús Cantillo saludo a Fabián en las garitas desde Tuchín Jedy Martínez conectada ahí está el toro William Ciesia el palacio de las galletas saludo ahí el palacio de las galletas siempre escucho ese mensaje ese palacio de las galletas es una tienda es un almacén hacen galletas cuénteme Wilma Tapia José Miguel Valle está conectado pero se está esperando la salida de toro Mary Pedrosa conectada Estela Rojas Pinto Estela estudió conmigo desde primero hasta octavo Estela la hija del exalcalde Lucho Rojas recuerdo grandes momentos de estudio desde el primer octavo después me tuve que salir porque me operaron de corazón abierto Otay Morales familia Fajardo Maylen Morelos saludo desde San Andrés Isla Providencia mi padre se encuentra allá José Luis Díaz viendo la transmisión bueno ha salido el toro vamos a esperar que salga John Iris Bravo saludos desde Chiquilito salió el toro oye a este toro le falta un cacho miren eso este toro este toro lo dominaron feliz y gracias gracias por esta transmisión Wisma Tapia Luz Estela Rojas saludo mi estimado Francisco gracias Estelita grandes momentos de estudio desde el primer octavo grandes momentos Eide José Narváez Alejandro Marca conectado hoy día saludo a la familia Barón Mercado ahí en José Manuel de Altamira especialmente al vebolista Francisco Francisco Barón Torres Carlos Mario saludo de Bucaramanga Domi López Ballesta saludo a mi amiga Aura Llorente y Deily María Fajardo Madera Carmen Bravo se metió un enarito Albali Pérez saludo al negro Espíriti a mi papá lo quiere mucho y está Bravo conectado Joan Herrera Madera bueno ahí tienen el toro saludos de Chuchín saludos de Chuchín y está Bravo saludos de Chuchín bueno nos encontramos en San Bernardo de Viento Córdoba en el último día de la fiesta saurina quien te lleva la transmisión es Francisco Javier Barón Mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo conocido por la gestión de la antena en José Manuel de Altamira usted en el monte Madre conectado María Angélica Muñoz Rodríguez conectada ahora llevan el toro saludo especial al señor Carmen Puerta Modell López conectada Milena Surique saludos Francisco desde Bogotá Milena Surique ahí desde Bogotá Fernando López Cogoyo saludo a Alfonso Cogoyo el popular Loncho saludo al Loncho ahí saludo a Alfonso Cogoyo el popular Loncho bueno vamos a esperar que saque el siguiente toro mientras tanto miren este panorama de la tarde de Taurina aquí nos vamos a ver si me acerco más viene el toro viene el toro viene el toro Dani Muñoz desde Valledupar Jenny Milena conectado ya me enviaron un cordial saludo ahí en Bogotá a Eduard Castañeda Eduard Castañeda que trabaja en la empresa de la Flores en Bogotá Eduard Castañeda vamos a acercar más metieron la vale candela Vincón conectada Fernanda Arambay conectada bueno sigan sigan comentando para seguir bueno allá va el toro Paola Flores saludos para el cherelo de parte de Gina Paola Flores alguien tiene ganas de saludar a una mujer en el mes de la mujer alguien tiene ganas de saludar a una mujer en el mes de la mujer saludos a mi madre que viene en el viento acá en Cartagena Jader Hernández saluda a su mamá saluda a esa bella mujer en este mes hermoso saluda a la familia Núñez Dani Núñez Carlitos Jiménez ¿cuántos pullados van? bueno aquí vamos Arely desde Bogotá un saludo para el gremio de vigilantes patrana Paula Pérez conectada Yolanda Gutiérrez Yolanda desde los palcos Yolanda Gutiérrez está conectada desde los palcos bueno Yolanda dime dónde está yo también estoy acá Patricia Pastrana de parte de Mervi Cordosa saludos a la mamá Ardis Ardis Dani Núñez saludos a mi mamá Anita en Trementino bendiciones saludos a Marlene Inar ahí en Trementino la compadre Marlene Inar en Trementino bueno una mujer banderillando miren ve hey hey ¡Gracias! Bueno, ahí vamos Yolanda Gutiérrez Dice que está por la salida Va a echarle el vistazo A ver si la vemos Manuel Valleza Madariaga conectada Manuel Valleza Madariaga conectado Muñoz Zúñiga Morelos conectado Julio Manuel Carracal conectado Saludos a mi padrino José Flores ahí en Venezuela Richard David Vanite ¿Cuántos puyados van? José Luis Enrique Saludos desde Cundinamarca Yunari Noriega Valleta conectada Carlos Pérez Saludos a Juan Manuel Valleza Saludos a Juan Manuel Valleza Saludos a Juan Manuel Valleza Manuel Valleza que está en las Corraleja Saludos Melgan Monaco Escamio Melgan Yo Ladies Cuadrado Saludos a mi mamá Que está en las Corralejas Desde Sabana Larga Paola Flores Saludos para El Queca Y Orlando Garcías Cantero Pérez Hola amigos Saludos a María Eugenia Desde La Camorra Hola gente Le lleva la transmisión Es Francisco Javier Baró Mercado Conocido a nivel nacional Como el periodista soy yo Tres veces ganador De los premios Liderazgo de Sinú Conocido por esa hermosa gestión Que logramos a través de Caracol Noticias La antena de José Manuel Entre otros logros Anud y Geter Cuadrado John Free Madera Saludos a la familia Muñoz Yadiris Martínez Saludos a mi gente aquí en San Bernardo del Viento Dioniris Bravo Saludos desde Chiquilito Alfonso Álvarez Coronado David Benítez Bolaño Lina Sarante Dani Córdoba Bueno Este es el panorama Desde Bogotá Chimba Que se vive ahora En la fiesta de Toro Allá vemos el payaso Chupeta Teisi Martínez Saludos desde Cincelejo Viendo la transmisión Giovanna Cantero Saludos a Jesucita Cantero Hola Francisco Saludos para mi papá José Miguel Martínez En la vereda Si Dios quiere Ahí en la vereda Si Dios quiere José Miguel Martínez Luis Carlos Palomo Conectado Diana Fuentes Eduardo Gutiérrez Wicker Conectado Natividad Díaz Bueno va a esperar Que saque el siguiente toro Eduardo Padilla Ballestero Conectado Conectado Hoy un solar saludo A Eduardo Castañeda Eduard Castañeda Ahí en la empresa De las Flores Ahí en Bogotá Eduard Castañeda Desde Bogotá Yesey Molinar Saludos a mi padrino José Flores En San Bernardo de Viento Desde Venezuela José Flores Desde San Bernardo de Viento En Venezuela Mari Morelos Saludos para el Compo de Pajonal El Compo de Pajonal Rafael Iglesias Junior Bueno no ha salido el siguiente toro A esperar Luis Fernando Morales López Lucho Mora Desde Nicaragua Natividad Díaz Desde Monpo Bolívar Alfonso Álvarez Coronado Transmite donde está El Pico Balazote Bueno así está El Panorama Bueno aquí vamos Milene Hernández Conectada Está el siguiente toro Liriana Julio Martínez Conectada Samir Herrera Conectado Viejo Sammy Eso Enrique Saludos a mi gente José Manuel de Altamira Yoladi Martínez Saludos para María Teresa Y el Gabinete La Suigi Jeffrey MP Original Amadis García Hernández Saludos para Liliana Castaño En San Bernardo Del Viento Colilla Saludos para Ismael Beainer Cirujano Estético De San Bernardo Del Viento Ismael Beainer El mejor cirujano Estético Que tiene San Bernardo Del Viento Y todo Córdoba También Pedro Maza Conectado Manuel Anaya De San Bernardo Del Viento Del Viento De San Bernardo De San Bernardo Muy pronto Descambiando El Viento De San Bernardo De San Bernardo Como dice Chupeta No hombre Que se va a meter ahí Adentro Para que lo pulle Elía Ospino Conectada Hola amigos Saludos a María Eugenia Desde La Escamorra Tomás González Si no lo menciono Pongan el mensaje de nuevo Porque los mensajes pasan muy rápido Y no los puedo leer todos Lo ponen de nuevo Y yo los leo Anel Díaz Alfredo Correa Desde Caracas Saludos a la familia Arteaga Pinto Pedro Roja Está conectado Joana Encantero Saludos al Negrito De La Escamorra Y Su Quesera Saludos al Negrito Ahí Y Su Quesera Les recomiendo Comprar ahí Buen Queso Buen Queso El Negrito Y Su Quesera Israel Díaz Saludos desde Medellín Herrera Rubi Te saluda Rubi La Concejal de San Bernardo De Viento Rubi Herrera La Comadre Rubi Si quieres un mejor progreso Para San Bernardo Votar por Rubi Herrera Eduardo Gutiérrez Saludos a mi tío Yolanda Pedro Nel Está conectado Yoniri Bravo Desde La entrada de Chiquilito Oye Ahí Chiquilito ¿Dónde es? Deba Davas Gracias González Está conectado Giancarlo Desde Moñito Giancarlo Moñito Bien Yo Andi Cárdenas Desde Medellín Comparten la transmisión Inviten a otras personas A seguirme Para que llegue más lejos Livia Llorente Adolfo González Adolfo Mangones Mejía Que está conectado Desde José Manuel La vieja Rubi Ahí en Paso Nuevo Nada Faber Erazo Nuevamente lo iba a hacer Pero no pudo hacerlo Nada Banderío uno Yolanda Gantero Yolanda Gantero Cuando vienes para acá Para regalarte un pedazo de queso Claro Cuando ustedes quieran Me dicen Me habla por el interno Me habla por el interno Que me dicen Donde lo voy a buscar Y yo veo que queso La situación está mala Ese pedazo de queso me sirve Lucy Cecilia Suárez Borque Maiko López Conectado Bueno nuevamente Faber Erazo Quieren banderillarlo Faber Erazo Pero no he encontrado La oportunidad El legendario Faber Erazo Clemente González Conectada Bueno Faber Erazo Se le colocó de frente Elkin Rojas Palencia Zaira Totecilla Desde Bogotá Elka Torre Conectada Ahí va Faber Va Faber Va Faber Va Faber Nada Nada que lo puede conectar Faber No le ha dado la lora Recordemos que Faber Erazo Es un profesional Incluso estuvo haciendo unos cursos En España De este tipo de eventos Y sabe lo que hace Yolani Martínez Contesta Luz Lepequeus Alfredo Palomopolo Saludos para mi madre Esther Polo En brisas del mar Ángel Tobar Ángel Tobar Conectado Bueno los invitamos a comprar en Digital Show Digital Show donde mi amigo Freddy Rebollo Oye a Redis A Redis A Redis Hernández La comadre Ahí en Cartagena A Redis Hernández Cordial saludo a mi comadre Ahí en Cartagena Hola Francisco Un saludo para José Alfredo De Hoyos Y Daila Martínez Estamos conectados Desde Bogotá Oye ahí conectados Desde Bogotá Nuestro amigo José Alfredo Desde Bogotá Equipalencia Y lo logra Faber Erazo Lo logra Faber Erazo Nuevamente Lo hace Faber Erazo Ya van tres toros Que conecta Faber Erazo El mejor que ha tenido Colombia Reconocido A nivel nacional Faber Erazo Jader Rodríguez Roberto Gómez Armando Luis Arroyo Conectado Luis Padermina Ricardo Ahí va el toro Se enredó el toro Galera y Martínez Que se repitan Esta fiesta Dios lo permite Bueno miren Cómo está El panorama Ahora En estos momentos Saludos Para Darles Gamero Dairo Petro En Paso Nuevo Felipe Benítez Así está El panorama De estas fiestas Hoy En San Menado Cuando es el último día Parece que no le cabe Más gente Esto está Que estalla Que explota Saludos Saludos para En ahí en Pajonal Martínez Aracero Saludos para El equipo de trabajo Del CDI Mis primeros pasos En José Manuel de Altamira Claro Mis primeros pasos En José Manuel de Altamira CDI Donde atienden Los niños Y le enseñan Esas mujeres Las primeras letras Los primeros números Para que los niños Más adelante Sepan leer Y escribir Y sean unos profesionales Bachilleres En Olvidías En Olvidías Es concejal De San Menado El Viento Está conectada Saludos para Cindy Regino En Edi España Arteaga Conectada Saludos para La familia Calvo Morelos Saludos para Mi padre Marcelino Arroyo Y Sara Martínez Que se encuentran En Los Palcos Sal Arroyo Y Sara Sintonía Total Desde Cartagena De India Sucreña A mucho honor Sintonía total Desde Cartagena De India Nariño Navarro Está conectado Mira el toro Bueno compartan Comenten Seguiremos Saludando Saludos a Eduard Castañeda Que está ahí En la empresa De las flores En Bogotá Saludos a Roberto Yance Torres Escritor Profesor Y político De San Bernardo De Viento Saludos al mejor Cirujano estético Que tiene San Bernardo Que tiene San Bernardo El Viento Ismael Veaine Quien te coloca La figura Donde es Doctor Ismael Veaine Saludos a Mi hermano Bendiciones De Barranquilla Angélica Hernández Está conectada Cuenten Cuenten Yema Se conecta Bueno Quien más Se conecta Compartan Ayúdenme Compartiendo La transmisión Inviten Otras personas A seguirme Para así Llegar más lejos Con la transmisión Saludos a Todas las mujeres Que están viendo Esta transmisión En su mes De la mujer Quien quiere Que me meta A la corraleja De toro Afirmada De toro Desde cerca Quien quiere Que lo haga Carlos Doria Saludos Desde Cali Buena esa Ahí Carlos Doria Conectado Desde Cali Un saludo A la familia Barón Mercado Ahí en José Manuel De Altamira Saludos A la familia Barón Mercado Especialmente A Hanna Mora Barón Que El otro mes Entra a la universidad Lidia Mercado Y César Y Sasa Mi mamá Francisco Barón Torre Mi papá Kelly Barón Mercado Mi hermana Juan Carlos Barón Ahí en Maicao Luis Miguel Barón Ahí en Magdalena Cristian Barón Ahí en Magdalena Péctoro Bueno Dejaron Dejaron De comentar Quien más Saluda Quien más Saluda Más Saludos Más Saludos Bueno Bueno Se había ido La señal Pero ya Regresó Quien más Saluda Quien más Saluda Que Quien más ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más quieres saludar? Es lo que vale la vida y saco lo que va a coger ahí los mil pesos. Susana López, saludos para mi familia en Barranquilla. Oye Susana, ¿cómo se llama la canción de Niver? La nueva canción que tiene Niver Barrio, el compositor. Susana López, ahí en Barranquilla, le envía saludos a su familia en Villaclara. Susana, recuérdame la canción de Niver Barrio. Susana López, recuérdame la canción de Niver Barrio. Una de las canciones de Niver Barrio es Villaclara es bonita. ¡Gracias! 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 Pero ahí están repartiendo, tirando billetes. ¡Mierda, Isotero! Luis Alfredo, saludo para César Petel, saludo para la familia Narváez, saludo desde Nueva Estrella, San Bernardo. Eliezer Suárez, desde Arenal Purísima, Eliezer Suárez, bueno, la señal está un poco mala, la señal está un poco mala. Rafael José Núñez, conectado. Rafael José Núñez, conectado. David Morelos, Benítez, conectado. Susana López, está viendo. Cuéntame, Susana, ¿cómo se llama la nueva canción de Níbez Barrio? Freddy Morelos, muy triste por no estar allá. Freddy Morelos, Díez de Cartagena. Freddy Morelos, Díez de Cartagena. los invito a buscar la nueva canción de nivel barrio me dejaron solo en la casa los invito a buscar la nueva canción en youtube de nivel barrio me dejaron solo en la casa compositor nivel barrio lo invito a buscar la nueva canción de nivel barrio me dejaron solo en la casa compositor nivel barrio luis alfredo gómez saludo francisco saludo esmeralda gómez conectada isabel pérez conectada que me enviaron con ya saludo arelis hernández cartagena eliana madera lópez desde montería para saludar la familia madera en josé manuel de altamira desde montería un código saludo a la familia madera william fernando michael noriega saludos de bogotá bruno artiaga jessica patricia un saludo a la familia mendoza y sasa campos john harao navarro conectado bueno sigan enviando saludos seguiremos respondiendo lo invitamos a escuchar la canción de nivel barrio me deja solo en casa johnny charly y carlos correa compositor nivel barrio si la encuentran en youtube luis rodríguez jaime ramos cordial saludo desde santa lucía la carita bruno artiaga saludo para las para la sencilla del bajo del mora berenice bedoya conectado gracias por enviarme 10 estrellas michael noriega enviaron 10 estrellas excelente que más me envía estrellas que más me envía estrellas junio castro fajardo conectado veniste bedoya te veo desde suba bogotá desde bogotá están viendo mi transmisión suba bogotá tenemos una seguidora ya bueno estamos en las fiestas de toro de san bernardo el viento en su último día bueno quien quiere más ser saludado iván andrés conectado fernando narvaez desde los eeuu viendo tu transmisión un saludo de parte del mono negrete narvaez mono negrete narvaez viendo la transmisión davas davas un saludo a la familia barrio suárez en isla fuerte bueno como pueden ver aquí me puede enviar más estrellas rona gps conectado junio castro excelente transmisión ayer me ramo favor saludar al guiter izquierdo en santa lucia las garitas guiter izquierdo en santa lucia las garitas a pedo pal palomo saludos a mi hermana aberta palomo fui a pedo gómez martínez saludos al compadre daniel valleta en josé manuel y mi cuñado claudia tal y ortiz compadre daniel valleta también amigo mío ahí en josé manuel arturo núñez albina lópez conectada hoy día saludo a la familia barón mercado ahí en josé manuel de altamira hoy día saludo a ismael beainer cirujano estético de san menardo de viento mary pedrosa conectado luis rodríguez mono le manda las estrellas luis rodríguez cómo le manda las estrellas bueno no eso es como como con una cuenta una cuenta digital de banco envían las estrellas creo que es así muy poco estoy relacionado con eso pero yo sé que me están enviando una ayuda económica con las estrellas fernando narváez mi amigo del alma saludo me al amor de mi vida mario lee mario luis duque fernando de baes a ella mario luis duque le envió un saludo hay una hora que los coñados tierra a los coñados de frente hombre el bolito rojo que lo quito los coñados de frente saludo a visto cierras y chamba número 2 mary pedrosa saludo a mi coñado rodríguez bolaño tenis banda mejilla conectada el gran cuello conectado bueno comenta y comentan de qué parte se conectan saludo francisco buenas tardes omar díaz doctora y doctora también un cordial saludo a eduard castañeda ya en la empresa de las flores en bogotá fidel cantero un cordial saludo a mi amigo adolfo mangones mejilla ahí en josé manuel de altamira y jafredo gómez martínez saludo a mi cuñado margarita ortiz tesis córdoba del barrio 2 de mayo último día de las fiestas de toro aquí en san menardo del viento adela rosa ángel desde bogotá de adela ángel saludo para de ti y saura ángel adela rosa ángel saludo para de ti y saura ángel saludo para de ti y saura nación a la rosa ángel saludo para de ti y saura ángel saludo para de ti y saura ángel saludo mary pedrosa tesis técnicas A tu favor, ábremela Por favor, ábremela Bueno, hay banderillas de toros Gracias Hay de Calcedo Riberi Sierra Agresón Muchos saludos, Riberi Sierra Agresón Edwin Hernández, saludos para la familia Bravo Desde Nueva Estrella Saíra Tordecilla, firme Omar González Omar González, viendo la transmisión Obed David González Juan Lucas Noriega Bueno, momento, ¿dónde desconectan? ¿dónde se conectan? Bueno, muchachos Por aquí va la moto Sierra Vamos, grande transporte artístico, muchachos Un cordial saludo Arridis Hernández Ahí en Cartagena La compadre Arridis Hernández Un cordial saludo También A Roger Monterrosa Ahí en los Palmitos Sucre Bueno, por aquí va la moto Sierra, muchachos Oye, como toda artística profesional Uy, Alfredo Gómez Martínez A cuando usted se vaya para la casa Se lleve ese mensaje Que siempre están listas Señora que vaya Señor Algo No se está listas Yo quiero que hoy todos Que estamos aquí Los que le damos gracias Al sol de Movedoso Los que le damos gracias Cifredo Herreda Cifredo Herreda conectado Bueno, comenten Donde se conectan Luz Mario Pino Está conectada Mierda, mierda, mierda Luis Alberto Palencia Que lindas son las fiestas De Coralea de San Bernardo Viva San Bernardo Eber José Moreno Bueno, un coño saludo a la familia Barón Mercado Ahí en José Manuel de Altamira Auxilia María Galaco Madre Ahí en Bogotá Cordial saludo Me saludas al Cachi Luz Angélica Guzmán conectada Ahí va, ahí va Nada Luz Angélica Guzmán conectada Deme Blanco Silgado conectado Hola Divaña Conectada ¿Qué hora tiene? ¿Me puedo hacer por favor la hora? Cuando son las 4 y 56 Así van las Así va la Corraleja En su último día Ahí va Ahí va Jonathan Padilla conectado Yesenia Negreza Cárdenas Nancy Vitar López Lo invitamos a la fiesta De San Rafael de Galán Que también son fiestas de toro allá Adri Pérez Mi hermano Pueblo Saludos desde Cartagena Adri Pérez Luis Alberto Julio Narváez conectado Armando Luis Arroyo Y se saludo a mi hermano Jorge Emilio Arroyo Luz Angélica Guzmán De Bogotá De Bogotá Cordial saludo a la gente En Bogotá Cordial saludo ahí A Francisco Barón Torres Béisbolista de San Bernardo del Viento Fundador del estadio Francisco Barón En José Manuel de Altamira Auxilia Madriaga Hola Francisco Dios te bendiga Hola Auxilia ¿Cómo estás? Estamos en los últimos días De la fiesta de toro René Lucra Está conectada Bueno Quien le lleva la transmisión Es Francisco Javier Barón Mercado Conocido a nivel nacional Como el periodista soy yo Tres veces ganador De los premios Liderazgo de Sinú Y reconocido Por la gestión de la antena Que logramos en Caracol Noticias En José Manuel de Altamira Ribery Sierra Agresó Familia Sierra Saludo a la familia Sierra José Pérez Saludo A Domingo Pérez Miguel Bugo Saludo desde Cartagena Para mi gente linda Hermosa José Manuel de Altamira Armando Luis Arroyo Viendo la transmisión Desde Bogotá Armando Luis Arroyo Ahí viéndola desde Bogotá Disfrutándosela Nivel Barrio Música Hola Francisco Bendiciones Me quedo solo en casa La nueva canción De Nivel Barrio Búsquenla en Youtube Ustedes escriben Me quedo solo en casa Compositor Nivel Barrio Canta Johnny Charlie Patricio Pino Desde Mar Muerto Cindy Bravo Conectado Alfredo Correa Full transmisión Desde Caracas Ricardo Correa Está conectada Desde Yocó Ahí nos están viendo José Luis Torres Conectado Bueno así transcurre La fiesta de toro En San Bernardo El Viento Saluda a mi familia En Miranda Saluda a toda la gente De Miranda Vereda de San Bernardo El Viento Uy Ahí hicieron el salto De la muerte Ricardo Correa Saluda a mi hermano Desde Cartagena Javier no te pierdes De una Saluda desde Cincelejo Armando Sierra Juan Méndez Gaspar Juan Méndez Gaspar Juan Méndez Gaspar Está conectada Bueno nos encontramos En el último día De las fiestas de toro De San Bernardo De Viento Se agachó Se agachó El toro está cansado Bueno lo tumbaron Básicamente Bueno saludos Enviamos más saludos Rubén García Está conectado Bueno ahí se enredó el toro Con la cuerda Con la cuerda Y van a desamarrarlo Mientras tanto Los invitamos A buscar la canción De Nivel Barrio Me quedo solo en casa En Youtube Se pueden encontrar En su plataforma digital En Nivel Barrio Su nueva canción Me quedo solo en casa Nivel Barrio Es un compositor De aquí De Villa Clara Que está erradicado En Cartagena Bueno está ahí el toro Bueno y regresó la señal Y me quedo solo en casa Así que no es así Que está que suele a la mujer Que está sucedida Y me quedo solo en casa de San Antero, Villalobos, Mayes, fuera Francisco por la transmisión, José Mendoza está conectada, saludos desde Caracas, mi amigo Francisco Javier, Luis Rodríguez, mi hermano, mi hermano, yo creo que es el único que está transmitiendo. Bueno, dígame, ¿dónde está conectado? Bueno, comenten, comenten de dónde se conectan, espero que me apoyen con esta transmisión, compártanla y denle seguir, con la gente personal que hay hoy aquí en La Corraleja. Bueno, ya regresó la señal, se había ido. Bueno, sigan comentando. Bueno, comenten, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Saludos ahí especiales a la familia Barón Mercado en José Manuel de Altamira. Saludos para José Antonio, no se pierde la transmisión, saludos para José Antonio. Bueno, lo recordamos, asistir, los invito a asistir a la Iglesia Católica. Saludos a todos los que están en la Iglesia Católica. ¡Gracias! 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 ¡Voy para atrás! ¡Arrojó! ¡Viva la vida! ¡En la vida que está rojo! Pero el ratito que le trajo, a los niños y alas, y a patrón, por lo menos, un saludo a Agapita en Monterrey, México, que está conectada en estos momentos. Gracias por tener un seguidor allá en México. Un saludo para Agapita HDZ en Monterrey, México. Tenemos ahí una seguidora de México. Comenten a dónde más se conectan. Esto está lleno acá Bueno, seguiremos enviando más saludos Comenten, ahí está Fave de Razo que quiere Ahí va Fave de Razo, quiere lucirse nuevamente Cuando Fave de Razo va a hacer su show Todo el mundo se abre Ahí va Fave, va Fave Fave de Razo está conectada Agapita, saludo Agapita ahí desde México Ahí va Fave, va Fave, va Fave, va Fave, va Fave, va Fave, va Fave Uwe Varga de Caucasia, Antioquia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, compartan, compartan, compartan la transmisión, inviten a otra persona a seguirme. ¡Gracias! 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 Bueno, comenten, comenten dónde se conectan. Dale izquierdo, conectada. Saludos a Riviri. Maricela Medina Genes, conectada. Camila José está conectada. Parmedy Desprieto, conectado. A ver, ahí viene todo. Ahorita estamos en la fiesta, los esperamos por acá. Rapazel Pájaro, ¿en qué fiesta? En la cena. Rapazel de Galán. Álvaro Echóa Morelo, conectado. mi amigo Álvaro Ochoa Morelos, estudiamos en el grado octavo, en la institución educativa de José Manuel de Altamira hermosos recuerdos de infancia Venderés Luna Ávila Níber Barrio de Jesús está conectado me quedo solo en casa la nueva canción de Níber Barrio compositor de Villa Clara que está establecido allá en Cartagena Ángel Gómez Ávila Rafael Pájaro de Arjona Bolívar Bernardo Pájaro conectado Veira y John Escoria Bernardo Pájaro un saludo acá desde Bogotá Enrique Díaz conectado José Ramón Sarante sirve a Ramón Sarante desde Apartado para saludar a mi gente de Villa Clara cordial saludo a toda la gente de Villa Clara por regimiento de San Menado del Viento pues Ley Medina Marín Díaz conectada Hammer Gómez Ávila dice que de paso nuevo viendo la transmisión o lo comenten donde se conecta donde están viendo la transmisión apoyen compartiendo la transmisión e inviten a otra persona a seguirme así llegaremos a más personas y aquella persona que no se ha podido ver estas fiestas a través de mis redes puede verla bueno los invitamos en esta cuasca en esta Pascua a asistir a la Iglesia Católica para vivir la muerte pasión y resurrección de Jesús así que prepárense para la Semana Santa que básicamente ya es la otra semana un saludo para la señora Bandini Martínez bueno lo estábamos invitando desde Montería Iván Romero bueno lo estamos invitando Milena Ávila lo estamos invitando a todos ustedes que se vinculen a la Iglesia Católica en esta Semana Mayor especialmente a la Iglesia Católica de José Manuel de Altamira si algún José Manuelero me está escuchando los invitamos a la Iglesia Católica a vivir la Pascua la Semana Santa la Semana Mayor y a vivir la muerte pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica haberán buenos eventos buenos ritos para celebrar esta tradición que desde que nuestro Señor partió hacia el cielo se está viviendo y vi Johanna y Johanna que armó la banqueta bueno comento dónde se conectan dónde se conectan saludo para Johnny Rivera en Lorica Gilberto César Herrera Oscar Darío Payares el Mambra es más blanco está conectado Saludos de Tunja Boyacá para mi madre Yadis Cárdenas de parte de Manuel Polo Gilly Martínez está conectada viendo la transmisión José Morelos conectada Lina Batista la mujer más bella que tiene San Bernardo de Viento conectada Lina Batista la mujer más bella que tiene San Bernardo de Viento está viendo mis redes sociales es un honor es un orgullo para mí que una mujer como ella esté viendo estas redes Chalo Alvarado está conectado pues ya saludo a Eduard Castañeda ahí en Bogotá que trabaja en la empresa de las flores Pupo Mampayar está conectado Saludos a la familia Díaz allá en Chiquí Yurani Díaz Molinar que chévere volver a nuestro a los nuestros visitaciones en la familia Molinar Mejía Buenas tardes Francisco la buena para ti dice Nibel Barrio Pedro Guzmán ahí en Bogotá conectado me saludas allá a toda la familia Guzmán Pedro Milena Avila Saludos para Samir Murillo en Santa Lucía Parmedy Prieto desde Noruega Moñito Gianni Hernández conectada Jessica Torres Guerrera conectada Josimar de la Rosa conectada secular Luena Avila Con la picturesquera Si no les damos el unknown a la familia de Dios y la familia con la familia de Dios con la familia Sobre correcta Luis Narváez Atencio, conectado. Gianni Hernández, buenas tardes. Un cordial saludo desde Cartagena. Francisco Muñoz, conectado. Luis Narváez, ¿qué es lo que se llama? Vámonos. Saludos para el jefe Maiter en Barranquilla, Milena Avila Un cordial saludo a Roberto Yance que se acaba de conectar, Roberto Yance escritor, docente de San Menado y Viento hola profe, saludos vamos a salir el toro están esperando que saque el toro ya salió el toro sale el toro con todo Betty Martínez conectada en la primera plaza en la primera plaza Pero bueno, no te da capote, con la que lo haga más allá y a ver. A la segunda plata, ¿quién se le meten? Jason Vargas. Javier Cordedo, de Canalete. Historia Julio. Historia Julio conectada. ¡Javier Cordedo! ¡Javier Cordedo! Música Por día saludo a Yolanda Negrete que está de cumpleaños mañana, estará de cumpleaños mañana de parte de su hijo Homero, Zaira Tordecilla, saludos desde Bogotá. Luis Alfredo Gómez Martínez, saludos desde toda la familia Ortiz Reyes. Luis Alfredo Gómez Martín Herrera, de los Estados Unidos, conectado. Música Hola Alberto. Arturo Herrera conectado. Pero es toro, un toro bueno, eh. Ahí se ve, fiestas de toro. Bueno, pueden comentar, pueden comentar. En el mercado, Andriy Varga, María, conectado. Vamos a gestionar otra antena por esa señal está tan mala ahí de Luis Jiménez. Yo, Fernanda Morelos, Ado Eder, vamos a decir, gestionamos una antena para acá. Es más de la antena, es más de la antena. Fernanda Morelos. Fernanda Morelos. ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Un favor. ¿Cómo? Pagado. Un torito, vienen dos toros. Un torito. UN torito, vienen dos toros. pero hay dos toros está conectada por día saludo al doctor Ismael Beainer cirujano estético de San Menardo de Viento Carlos Pérez conectado dos toros un saludo al doctor Ismael Beainer Alfredo Gómez tiene un saludo para la mujer que amo Silvia Ortiz 15 horas, ¿cómo estás? Ofrán de Ingumán conectado becky en la calle conectada becky en la calle conectada Ofrán de Ingumán saludo ahí en Bogotá Ofrán de Ingumán becky en la calle becky en la calle Nicolás Armino conectado Carmen González blanca luz flores conectada flores conectada blanca luz flores conectada alba Jiménez conectada alba Jiménez conectada a la calle 2 2 Lorenzo Anaya Cárdenas conectada Lorenzo Anaya Cárdenas Lorenzo Anaya Cárdenas Lorenzo Anaya Cárdenas Lorenzo Anaya Cárdenas Adriana Cuadrado Aquí tienen el toro ya, es posible que sea el último, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta transmisión Se la lleve con mucho cariño Bendiciones a todos los que siguieron Y bueno, así finaliza Las fiestas de toro en San Bernardo de Piento, Córdoba ¡Gracias!